... Policía y agencia tributaria han interceptado un barco de bandera venezolana que traía... ...una tonelada y media de cocaína en Galicia. Agentes del GEO abordaron ese pesquero en plena travesía y detuvieron a sus nueve tripulantes. La droga salió de la costa sudamericana y a mitad de camino la iban a traspasar a la lancha... ...que con su apariencia de pesquero conseguiría meter la mercancía en nuestro país... ...sin llamar la atención de los servicios antidroga. En Galicia y en Madrid se arrestó a otras diez personas. El presunto cabecilla es un histórico del narcotráfico gallego, conocido como Omulo. Los narcos tenían esta embarcación camuflada como si fuera un pesquero. La información que tenemos de cuándo estuvo investigado, este es un tío tranquilo. Hay que ir con cuidado, pero que en principio no está arriba del todo, no se va a rebotar. Se está llevando una investigación entre aquí el grupo nuestro del áudico central y otro grupo que está en Galicia. Ahora se llama Grupo Norte, que son grupos dedicados especialmente a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El grupo Norte detectó que había una serie de gallegos que se dedicaban a introducir droga mediana de planeadoras y empezó una investigación a raíz de ahí. Las detenciones van a estar en torno a nueve o diez personas. La mayoría en Galicia y en Madrid uno. Nos estamos dirigiendo a la casa de Omulo en Cambados, donde los hués van a entrar y posteriormente vamos a poder hacer el registro. Omulo es el alias que utilizaba históricamente Rafael Bugallo Piñeiro. Uno de los más famosos narcotransportistas que en el presente siglo ha estado trabajando en la Reada Dulce. Esta es la zona, ¿vale? Aquí está el control, ¿vale? Y su casa es esta primera de aquí. Entonces, en principio, colocamos aquí un coche que me pondré yo y yo doy la salida del garaje. Si ponemos aquí un coche, a la que pasa el tío vamos a ver el asentor del copiloto. Y el último, que es el control, lo ponemos aquí y lo ve de frente. En el domicilio, en principio, no tiene que haber mercado. Si acaso, documentación y dinero. Y en principio, nada más. Hoy lo que se va a detener principalmente es el grupo encargado de la introducción de la droga en España, el grupo de transporte que ya está detenido en Alcamar y el intermediario entre todas estas partes, que es el colombiano que vamos a detener ahora. No es raro que esta gente tenga armas. Lo que pueda pasar, ya ahí, no te sé decir. Lo voy acercando al sitio, al punto. Vale. A ver si tenemos suerte y el tío sale y le brincamos fuera. A ver si tenemos suerte y el tío sale y el tío sale y el módulo. ¡Venga! ¿Dónde está su marido? ¿Dónde está su marido? Las manos en la cabeza, al suelo, quieto ahí, eh. Las manos en la cabeza, no la muevas. Contrólale, espósale. Espósale, espósale, espósale. No se preocupe, usted obedece y punto. ¿Hay alguien más en la casa? Bueno, estamos ahora a la espera de que los goes entren en la casa de Omulo. Estamos aprovechando este momento para pillarle después de un ir y poder pegar a él. Porque, según nos ha pasado en otras ocasiones, es un sujeto de muy difícil detención y queremos evitar, por todos los medios, que causen ningún problema. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! No te muevas, que cortan el machete. ¿Hay alguien más en la casa? Sí, está una sobrina y un sobrino... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí en esta habitación, por favor. Venga, tú pa' una, yo pa' otra. Venga, ya. ¡Policía! Pues las manos, que las vea yo las manos. Las manos que las vea, eh. ¡Ahí! No bajen las manos, ¿eh, señora? Por favor. Ahí, sí. Tranquilo. Por favor. ¿Cómo se hace? Es fácil, ¿no? ¿Cómo se hace? Tranquilo, tranquilo. Estoy diciendo que sí. Pero tranquilo usted. Sí, sí. Ahora vamos. ¿Vale? Venga, vamos por abajo. Voy a ir. Venga. Señor. Venga. Venga conmigo, por favor. ¿Hay alguien más en la casa? No la tengo controlada en la parte de arriba. Que suba uno de vosotros. Voy yo, voy yo. Venga conmigo. Están en el salón. Hola. ¿Qué es la práctica en la entrada y registro? Acuérdala por el juez de instrucción número 3 de Campado. Estoy detenido por un delito de tráfico de drogas. Usted tiene derecho a no declarar, a declarar ante el juzgado, a contestar parcialmente las preguntas que le hagamos más tarde. Usted tiene derecho al médico si se encuentra mal, a que avisemos a un abogado de oficio o a un abogado particular, lo que usted quiera, que avisemos a la embajada, porque es usted extranjero. ¿Qué identidad me va a dar a usted? Por el juzgado, o sea, el castaño. Vale, la buena, ¿no? Que siempre da una diferente. Sí, sí. Vale. ¿Cuándo estéis, por nada? Antes de empezar, ¿hay algo en esta habitación, hay algo? No, señor. Vale. Vale, solo. Resulta que cuando ha oído el ruido de entrar en la finca, se ha escondido en un habitáculo que había fabricado para no ser encontrado en la casa. ¿Ha puesto algún tipo de problema en resistencia? No, no, no. En principio no lo he localizado, pero estaba aquí, escondido en el sur oeste. Nos ha debido escuchar cuando estábamos fuera, intentando entrar, porque ya no lo hemos encontrado. Cada vez se inventa una cosa para evadirse de nosotros. Esto parece un verdadero zulo, tipo féretro, aquí malmente que había este hombre. Además es un tío muy fuerte, hace imposible que se haya podido meter aquí con tanta rapidez. Los narcos siempre en sus grandes mansiones van a fabricar habitáculos para poderse esconder ver en caso, que la policía llegue a detenerlos. La biblioteca tiene otro zulo mucho más amplio, donde podría estar escondido posiblemente incluso semanas. Bueno, ahora que viene la señora secretaria, que está todo controlado, pues empezamos a hacer el registro. Hay que prestar especial atención en los agujeros que pueda tener escondido el dinero. Eso sí sabemos que puede haber aquí. Los líderes de los grupos suelen estar muy alejados de la droga. En sus casas este tipo de sujetos no suele guardar absolutamente nada relacionado con la actividad a la que se dedica. Por esta operación, que hemos intervenido alrededor de 1.500 kilos, se está jugando alrededor de 12 años de prisión. Es más, nos acabamos de dar cuenta que estaba en busca y captura por una causa del año 2004. Por lo tanto, a todas las causas que tiene, la de 2004, la de 2008 y esta que la puede caer, se están jugando muchos años de prisión. Bueno, en estos momentos nos comunican los compañeros que estaban en el dispositivo, de la casa de chileno, que la acaban de detener. Nos vamos a acercar hacia la casa para que con el secretario judicial empezara a hacer el registro. El chileno, a lo largo de la investigación, ha jugado un papel muy importante en cuanto que era la cabeza visible del grupo que dirigía a Omulo. Omulo nunca hemos detectado que de la cara ante ni proveedores, ni transportistas, ni nada. A excepción de momentos determinados de los más sensibles. Él siempre ha tenido mucho miedo de que podían venir a buscarle, gente de otras organizaciones, porque ya incluso en una ocasión le enterraron vivo, aunque se logró escaparse. Venga, vas a distribuirnos por toda la finca, ¿vale? Que no haya posibilidad ninguna de que tiren nada por la casa. Sí, sí, cubre aquel cubla que es blanco también. Que esté todo bien vigilado. Bueno, ahora mismo, vamos, estamos ya entrando en la casa con el señor secretario. Vamos a comprobar todo, sobre todo, documentación, a ver si podemos intervenir algo de interés para la investigación. Vale, vale, que a lo mejor igual tiene allí la emisora, ¿no? Sí, sí. Ahí es donde creemos que puede tener la emisora que nos está utilizando para hablar con el nodriza. Vale, pues entonces hay que buscar bien, hay que mirar bien por ahí a ver si la localizamos. Oye, mira, atentos, atentos, mira, aquí está emisora. Mira, tío, tiene las pinzas para instalarlo en el vehículo, tiene el largo cable que es lo que tiraban encima de los árboles para que hiciera de antena. Está todo, está todo. Y parece que además te lo ha utilizado hace poco, esto está usado de hace poco tiempo. Sí, sí, estos días atrás es la que han estado utilizando estos días atrás, seguro. Mira, con esto es lo que estaban comunicando con el barco. Uno de los motivos por los que hemos entrado a estas horas no solo ha sido para pillarle despretenidos, sino para localizar todo tipo de documentación que pueda tener relacionada con el barco nodriza. Un apunte, cualquier relación con una conversación que hayan podido mantener, unas coordenadas, después de vincular y jugarse la libertad durante largos años. O sea, mira qué apuntes tienen sobre unas coordenadas. Esto está a medio camino entre la zona del barco y de Galicia. Muy probablemente aquí fueran a hacer algún tipo de repostaje porque tendrían infraestructura en Portugal. Alicinca, urgente. El método que utilizaba esta organización para comunicarse era a través de notas manuscritas. Confían plenamente en sistemas antiguos de dejarse mensajes. Pero mira, en esta ocasión se han despistado y después de reunírselo han tirado una papelera. El chileno tiene una finca en la que han estado manteniendo reuniones y lo consideraban un lugar de seguridad, porque no imaginaban que podíamos estar incluso controlando ese tipo de construcciones. Hay que centrar a los perros en la zona de jardín y en la zona de alrededor de la piscina no tenga hecho un hábitat. Los días que a mí nos hemos traído para ver si encontramos los pulos donde puede tener escondido el dinero. Las primeras partidas de dinero que hemos encontrado hay que destacar que tiene un olor característico, un olor a humedad y a tierra húmeda. Señale que esto ha estado enterrado durante largo tiempo. Acabar bien la zona porque aquí hemos encontrado al hijastro y parece que estaba escondiendo algo. Sí, compañero. En Villa García, ¿qué tal? Ustedes en Agustín Romero, ¿habéis entrado? Ajá, con los West también, sin problema alguno. De acuerdo, perfecto. Para ya vamos nosotros, los apoyamos. Los colombianos están en Villa García, pero son los que han puesto en contacto a los proveedores de la oficina en Madrid con los transportistas. Tienen relación con los que nuestros compañeros ahora mismo están deteniendo en Madrid. Hay gente de mucha confianza de Chileno y son los que tienen los contactos como para proporcionar a este grupo la cocaína que tienen que transportar. El gordito es el notario. Es el que está representando al proveedor. Mira, y las características físicas de estos otros coinciden con la denuncia que tenemos por robo con violencia e intimidación. Bueno, mira, mirad aquí. Mira, hostia, otro lugar. En este lugar siempre las esconden en las armas. Sí, sí, mira, está aquí en los mecanismos de funcionamiento de la bañera de hidromasaje. No la toques para ver si podemos sacar huellas. Pues ahí vamos a intentar pasársela científica a ver si puede sacar alguna huella o un resto de ADN. Sena secretaria, mira, aquí está el dinero. Me lo habéis visto otra vez, siempre que lo esconden en cajas de zapatos. Sí, 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 eso ya es habitual. Ya nos los hemos montado varias veces en cajas de zapatos para no llamar la atención. Y todos los billetes oliendo a tierra húmeda y a humedad. Esto es... Tiene un descontrol, no sabe ni lo que tiene, no sabe ni el dinero que tiene. Con este dinero querían pagar la salida de la lancha. Con la prisa que tenían, estos cogían este dinero y salían hoy mismo. Bueno, en estos momentos también nos dirigimos a la zona donde tienen oculto la lancha con la que querían recoger la droga en Altamar. Una vez el Centro de la Investigación y sus actividades, pudimos centrar la lancha que escondían en un lugar concreto de la Costa de la Morte, desde donde estaba previsto que partiera en la madrugada de hoy o mañana, en busca de la droga que hoy, gracias a Dios, ya hemos podido intervenir. Venga, Javi, corta, sal, da. Toma. Por la forma, aunque parezca un barco pesquero, es una lancha. Han modificado la estructura para que en el mar parezca un barco pesquero. Es acojonante. La tenían repostada totalmente para salir. Tienen ya los bidones de los depósitos descargados. Estos mil litros cada uno harán, o así de... Claro. Con estas mangueras, con lo que han trasladado el gasoil de los depósitos al depósito de combustible de la lancha. Bien dispuesto para salir. Vamos a subir. Está lista, lista para ponerla en funcionamiento, sí. Pero debe haber salido perfectamente esta misma noche. Aquí caben 20.000 kilos de cocaína. Esto lo que da es una velocidad que muy pocos barcos de las forzas españolas pueden alcanzar. Pilotar una lancha de estas características es un trabajo sumamente complejo. Estamos hablando de una embarcación que pueden haber invertido alrededor de 600 o incluso un millón de euros en los trabajos que han desarrollado. Por lo tanto, confían en gente muy experimentada. Gente no solo de mucha confianza, sino verdaderos profesionales del manejo de estas embarcaciones. Como podemos ver, tienen dispuestos los depósitos de combustible que ya han vaciado en el depósito de la lancha. Tiene incluso un indicador que marca el nivel de combustible que tiene. Esta lancha posiblemente tendría autonomía para viajar a unas 1.200, 1.500 millas de aquí. Aquí se ve la estructura de la antigua lancha sobre la que han montado un sistema bajo maderas. Han montado lo que figura de ser un barco pesquero. Por fuera la han notado de una estructura que es todo de pega, ¿sabes? Es todo falso. Mira, aquí es todo de cartón-piedra, ves la rueda. Aquí lo mismo. Es todo de madera. No tiene ninguna utilidad para la pesca, todo es para aparentar que era un barco pesquero. Mira, se puede ver que las antenas, aunque parezcan antenas... ¿Son de madera? Sí. Son mástiles falsos. Que bien lo tenían preparado. Las garrafas de plástico eran... Sí, los flotadores que simulaban las bollas para pescar. Es la primera vez que encontramos en esta zona una nave de estas características. Porque han aprovechado lo que era un antiguo negocio legal para el narcotráfico. Mira, es que el mar llega justamente hasta donde está la barca. Aquí para sacarla tiene que saber, expertos. Este tipo de plástico es para que no se viera desde fuera. Ah, mira. Habían puesto el plástico solo para que no se viera desde fuera la lancha. Impresionante, la verdad. Es que desde aquí ya salían de la ría, ¿eh? Los raíles conducen junto al lado del mar. Ya dejan caer la lancha con los artículos que tienen establecidos y la hacen al llegar al mar. Ahí en el monte hemos pasado meses vigilando la nave. No te esperas con los hélices tienen, ¿eh? Esas hélices valen una fortuna. Nunca imaginé que las lanchas fueran estas cancerísticas. Los geos han llegado hasta el buque, aprovechando las horas nocturnas en las que, bueno, las condiciones en alta mar son favorables a este tipo de maniobras. Y aprovechando también, efectivamente, que podrían estar durmiendo los tripulantes. El mar en estos momentos está sufriendo una importante tormenta. Por lo tanto, es una condición que está empeorando muchísimo las circunstancias, no solo del barco, sino de la maniobra de arrastra hasta tierra. Vamos en dirección a la zona donde está atracada el petrel, porque es donde se encuentran los detenidos y la droga almacenada. Al estar en malas condiciones, el pesquero, en el que se ha intervenido la droga, por seguridad, lo que hacemos siempre es tratar de dar la droga y los detenidos al buque de asalto. Y ahora mismo aquí se va a descargar, se va a contar delante de la comisión judicial, luego cuánto hay, que en teoría no tiene que ver 49 fardos, unos 1.500 kilos de cocaína. Se va a proceder a un pesaje y luego se va a hacer el registro del barco. ¡Dandy! ¡Dandy, pide la mano en el narcotés! En este caso venía en la prueba del barco, en una bodega, a simple vista, venían en estos fardos negros. No tenían por qué esconderlos más cuando el trasvase se iba a hacer en alta mar. Por lo tanto, al no pasar por ningún puerto, ni tener que pasar ningún control, no tenían por qué camuflarlo. ¿Qué pasa? ¿Cinco de diez? Uno, dos, tres. ¿El narcotés? Sí, pero luego, cuando pongamos todos al mismo uno... Pongamos diez y después hacia delante, ¿no? Sí, venga, va. Vamos, chaval, si vosotros estáis puestos. Venga, pues te bajan aquí. ¿Cuánto piensáis que pesa? ¿25 o más? 20, 25 por lo menos, ¿no? La pesa, ponlo allí. Los fardos se van a marcar con un menú, luego se van a pesar, se va a hacer un narcotés para que se vea que contienen cocaína y ya se van a recintar. ¿Vamos a cadena o qué? Sí, si quieres haremos cadena mejor. Venga, vamos, bien. Empezar fardo a fardo y cargarlo ya para en la componente que va al depósito. ¿Vamos a ver, el químico que venga? Venga. No son fardos de 30 kilos de cocaína, son fardos que contienen a su vez la cocaína. Son ladrillos, que normalmente suelen venir sobre un kilo. Una vez que se baja todos los fardos, se coge uno al azar, que se reseña cuál es, y se le somete al coca-test. Entonces, si sale azul la prueba que va a hacer el compañero, significa un positivo a cocaína. Venga. Venga, vamos. Foto y carga. Esto luego va a un laboratorio que es donde efectivamente van a dar la pureza y van a dar la cantidad real. Ese análisis va al juzgado y esta droga, una vez que está analizada y que el juzgado da el visto bueno, se destruye. Sin finera. ¿Van a bajar los detenidos? Los detenidos no están detenidos, en realidad. Están en prisión. La ley establece que en plazas de tres días tienen que pasar a disposición judicial. Como han estado más de tres días en alta mar, el juez que conoce del caso ha dictaminado desde España su prisión provisional. Los detenidos no están detenidos... Están en el bar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Este tipo de barcos son los llamados barcos de último viaje. Están en pésimas condiciones y los utilizan para este viaje. Es más, en muchas ocasiones la droga y los tripulantes del barco nodriza pasan al barco español que les traslada a tierra y el barco le dejan hundir en el punto de encuentro. ¿Por qué? Huellas, no tienen que pagar el viaje de vuelta los marineros. Ahí está el cuarto de máquinas que está aquí debajo. Hay un pequeño depósito que resulta curioso porque el resto del barco está bastante decrépito, pero ahí se ve una instalación eléctrica nueva. Entonces puede ser un pequeño almacén. Luego ellos vivían adelante en unas condiciones bastante precarias porque tenían un camarote compartido y hacían un poco el sistema de cama caliente. Aquí dormía uno que también sirve de cocina. Voy a poder ver un poco el estado de salubridad. En parte casi es un servicio humanitario, o sea, ha sido un servicio contra el narcotráfico y casi ha sido un servicio de salvamento malítimo porque esta gente estaba en una situación bastante precaria. Se habían quedado sin gasolina, se habían quedado sin víveres, se habían quedado sin agua, estaban teniendo problemas de motor, además... Aquí dormía el alcalde, dormía el alcalde. Esto, miraste debajo los colchones. Estos colchones también. Y aquí arriba... No sé qué hay algún arma o lo que sea. Aquí hemos acabado. Fuimos al puente. Y luego aquí, que es donde estaban los fardos, venía la bodega, y ahí era donde se encontraron los 49 fardos. Hay que bajar. Pero baja. Está fijado, ¿no? No se me da linterna. ¿Vamos para ir a los detenidos? No. Vamos. La principal elección que sale desmontelao era la gente que iba a salir a alta mar a recoger la droga. Tú desmantelando esta organización no paras el tráfico de drogas. El problema que tiene la droga es que al final es una hidra de mil cabezas. Nosotros hemos cortado una de las cabezas, pero ya buscarán otro intermediario en Madrid, como el que tuvimos nosotros. Ya buscarán otra organización de Náutra Política Gallegos para volver a meter otro cargamento y volver a la actividad. Nuestro trabajo es intentar coger el siguiente intermediario y coger el siguiente narcotraportista. La droga es una opción que no termina nunca porque es un negocio que da muchísimo dinero. Y es dinero fácil y rápido. Lo malo que la droga acaba o en la cárcel o peor, hemos muerto.